Desengañémonos Desengañémonos No existe este instante Ningún instante existe Es el gesto de mis manos Si escuchas las palabras Que digo ahora No son nada O son solo polvo Viejo en ataúd En la memoria Lo que digo Ya lo he dicho La mano que te acaricia Te acarició Que todo pasa tan rápido Que no nos damos Cuenta de que pasa No vemos El instante Tan solo su estela Y sin embargo Parecía tan demorado Que el sol de agosto Tan infinito Sus labios Una voz decía En un susurro Para que amarrar Los perros salvajes De tiempo Lo que digo Ya lo he dicho La mano que te acaricia Te acarició Todo pasa tan rápido Todo pasa tan rápido Que no nos damos cuenta De que pasa No vemos el instante Tan solo su estela Mientras piensas que vives Has dejado de hacerlo Es que no te acarició Y te acarició Lo que te acarició De que no te acarició De que no te acarició